Hoy amanecimos, hay mil razones para estar felices, nuevamente obtuvimos un triunfo a nivel nacional, obtuvimos un triunfo a nivel del Estado, obtuvimos un triunfo a nivel del municipio. Y de eso quiero hablarles, en primer lugar a felicitarnos a todos, en primer lugar a toda la familia PSUVista, a toda la familia chavista, a todos los sectores apoyantes, el Partido Comunista, el MEP, el PP, a todos los sectores que nos apoyaron e hicieron producto de esta victoria. Desde luego, tuvimos dos bajas, dos bajas que ya hemos analizado de una manera general, vamos a ir mucho más a fondo a los números, pero sabemos que las derrotas que obtuvimos fueron producto que algunos compatriotas, si les podemos llamar todavía compatriotas, hermanos de nuestro partido, de nuestro proceso, decidieron abrir tienda aparte, y respetando el alineamiento del partido, y trajo como consecuencia, ¿verdad?, la derrota del municipio de Don Mariño, por ejemplo, en Arimende, perdón, en Arimende tuvimos una de esas situaciones, y bueno, ya el partido tomará sus decisiones, porque si hubiésemos respetado la línea, ahí hubiésemos doblado a la oposición, y la derrota hubiese sido aplastada. Bueno, pero independientemente de esto, la oposición a nivel nacional, como siempre ha pretendido confundir a la gente, tenemos un 80% de la votación a favor de nosotros, duplicamos, ahorita tenemos 249 alcaldes a nivel nacional, la oposición bajó, pero la oposición va a seguir pretendiendo confundir a nuestra gente, muchas gracias, de verdad, felicitaciones a toda la gente del municipio de Zucató, a todos los patrulleros, la UVC, la gente que ha sido paciente con nosotros, la gente que sigue teniendo problemas, y sin embargo, confía en nosotros, y aquí en lo puntual, en la llanada, tuvimos un caso un día antes de las elecciones, un problema de cloacas que tenemos ahí, que tenemos que resolver, y más sin embargo, la gente fue, no solamente a votar por nosotros, celebró, bueno, ahora nos toca a nosotros, ¿verdad?, cumplir a la gente, resolver problemas a la gente, y en primer lugar, bueno, darles la gracia por la paciencia que han tenido, porque los problemas siguen, los huecos van a seguir, las bombillas van a seguir quemadas, siempre se queman unas, los problemas de cloacas que han sido en presión puntuales, pero lo que de verdad me sorprendió es el civismo, y la calma, y la disciplina de estos compartidos, entonces en estos momentos, se merece que los atendamos como tienen que ser, y de eso se trata, hacer un solo equipo, hacer un equipo, desde la alcaldía, ya el gobernador lo anunció, en la toma de posición, en la argumentación de nuestro alcalde electo, como David Velasque, bueno, aquí hay que jugar a ser un equipo, porque los problemas son de todos, y igualmente los concejales, salir de la cámara hacia las comunidades, hacia los barrios, ¿ve?, ¿qué era el objetivo de nuestro comandante? Hoy en día, los nuevos concejales lo entienden así, y estamos seguros, que el próximo 6 de enero, el 7 de enero, cuando estén en posición, de inmediato, estarán con nosotros en la calle, atendiendo la problemática de la comunidad, y nosotros aquí, en mi caso, desde el nuevo rostro, cumplir y hacer lo que me encomiendan, y bueno, es la orientación de nuestro gobernador, pero más lo que le pido a las personas que nos están viendo por estas cámaras, mil gracias por seguir confiando en nosotros, y ahora vamos rumbo a los 500 años de Cumaná, con un gran equipo, no solamente que va a encabezar a David como presidente de la comisión presidencial, ahora lo va a encabezar como alcalde del municipio, entonces, bueno, debemos de trabajar, hacer los proyectos, para que Cumaná celebre a lo harto, con obras de verdad, que sean significativas, y que nos den en el marco de la historia, la reseña, la reseña que pudimos ahorrar a Cumaná, en sus 500 años, con obras de envergadura, si pudiéramos decirlo así, estructuralmente, pero más que estructuralmente, siguiendo haciendo la labor social, la labor social, que viene haciendo el gobierno nacional, el gobierno regional, ¿verdad?, desde sus instituciones, entonces, decir mil gracias, no me resta más nada que decir, y bueno, a seguir trabajando, a seguir trabajando, y en equipo.